aquí sorprenden las fiestas de jesús maría pues tienen que venirse donde hice mi recorrido un día pregunta cómo se hace por acá llegando a jesús maría aquí con mi compa toño pues ya estamos aquí oficialmente o qué show aquí vamos recorriendo toda la manzana que es de la familia álvarez se encuentran todo gran parte de mis hermanos y ahora vamos a llegar aquí a donde mira puro artista aquí vamos a ver adentro en el barcito la casa de tu papá aquí donde naciste y todo el show no pues aquí está chido si lo dejan todo bien ya sé lo que voy a hacer aquí vamos a recordando de sus tiempos aquellos cuando caminaba con la resortera y todo el show no no las las fijas aligazos aligazos si con cascaritas de naranja no 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 por si alguien pregunta cómo se pone por acaso ya van a saber si no ów y todas estas bandas son contratadas por diferentes personas son familias que vienen en agrupaciones, llegan a juntar hasta 25 bandas el otro día estaba hablando con alguien y me dijo que él trabajaba antes para el gobierno y dijo que él tuvo hasta 35 bandas a la vez aquí esa anécdota solamente Jesús María se da solamente aquí aquí con la Sagrada Familia como tal las Iraelas vienen bien ¿vale? las dos vienen si nunca han venido se tienen que venir es otro rollo no le toco venir mucho en esta vez pero al otro no me la voy a cortar igual que esta vez bien gracias todo muy bien muy bonito ¿como va ahorita Jesús María? eh se ven bien calmados ya que se acabe la pieta ya fue mucha baranda si 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 no no estamos contentos pero ya cansados de fiesta también ahorita nos vamos a subir aquí al café para poder tener una vista más buena eh ya que no me traje el drone ahorita vamos a crear un drone por acá aquí en esta cafetería a ver qué a ver qué show a ver qué show vamos a ver algo que es el mundo bueno eso es el mundo santo sí ah a ver, ande ah, acá es el sueño vamos a ver donde estamos aquí desde arriba la mejor vista el valley bay para cuando andan por aquí en jesus maria no se pueden perderse cafetería del valley bay ahorita las este la verdad muy chido me encanta como este lugar para venir aquí miren nomás para que vean dónde dónde andamos ahorita aquí en a jesús maría para que se vengan ya después de las fiestas se da porque ya es el último día donde estamos y que este de horarios que tiene de 2 a 10 de la noche todos los días para venirse aquí a jesús maría a disfrutar un rico café que más ofrece hamburguesas, waffles, ensaladas, alitas, crepas de todo un poco botana y miren yo no había venido aquí porque yo pensaba que era solamente de puro café cuando me vengo con la familia no hay tienes comida y todo entonces lo chica mira para saber para la otra se los voy a recomendar al 100% hay que seguirle por acá vamos a ver qué choc les voy a hacer un comercialito de mi parte les voy a hacer un comercialito de mi parte para que se vea si ahorita ando con toño ahorita andamos ahí con toño aquí echando el a ver toño que estamos viendo ahorita a ver señoritas como se la están pasando muy bien bastante bien muy agradable todo si como les gusta aquí el show está muy bien todo esto de la iglesia de venir a ver este a la sagrada familia todo muy bonito lo recomiendan a la gente que se viene a jesús maría claro que vengan a jesús maría 100% recomendable que si no se viene toda la raza por acá miren si nunca han venido pues tienen que venirse la mera verdad y más aquí en esta cafetería les va a encantar ya ahorita es el último día pero se va a llenar de la fregada pero miren nomás que chingón aquí en jesús maría si nunca han venido definitivamente tienen que venir se la se van a encantar eso hey bueno y como les decíamos ahorita pues ya oficialmente ya es el último día que se va a tener por acá ya ya como es el último día hoy es el último día se maneja 10 días 9 días de peregrinaciones 2 todos los días de este índole y de esta categoría eso es el municipio de jesús maría somos fiesta somos hospitalarios para que sepan si quieren venir para el otro año hagan su cita contigo porque está todo saturado miren nomás eh no 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 esta cosa es otro rollo hasta allá no me quiero electrocar aquí con los alambres pero miren nomás eh otro otro rollo por si vienen hasta allá esta jambadisimo para que se vengan sin saber bueno pues miren donde andamos ahorita en jesús maría en jesús maría como se lo estan pasando hasta ahorita toda madre todo esta de lujo lo único malo es la compañía ay pues mira para el otro año pues ya lo cambias mejor tenemos una dama en lugar de ese wey ande y ustedes a ver como se lo estan pasando si si mira el muchacho se ve a verte bien muy calmadito es lo importante ya bien cansado ya bien cansado y de donde son yarandas yarandas ay 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 ah por eso les gusta la fiesta y el post y el post de donde de Josefino y de Allende ande ah por eso no queria decir nada no ah porque los de Josefino no hablan los de Josefino son de Jesús Mariano el viene de Houston tu eres de Houston y tambien los de Arandas y toda la región de Alteña son de Jesús Mariano ande todos cuentan todos todos cuentan para que sepan todos son bienvenidos eh y aca el de Houston Texas y aca el de Arandas ah ande pues miren mande un saludo para todos para que sepan que aquí andamos echando show eh ande para que se vengan para el otro año porque ese año ya vale ya para que no se vengan y los vamos a tener al famoso tequilero que se vengan todavia al famoso tequilero el que? al famoso tequilero uno que canta ah ande para ver si es tu primo es tu primo? si ah ande pues mandale un saludo al primo saludos primo del tequilero tequilero pero si toma tequila? ah si y si no toma que tome y si no toma? que empiece que empiece a tomar para eso es? hey ni modo que para eso es el moño que no ahi estamos ahi nos vemos ahi nos vemos estamos ahorita esta calmado el show ahorita estamos agarrando aire pero las bandas repitan la semana hey y en una hora mas la sorpresa cual sorpresa? 100 bandas tocándole a la Sagrada Familia ajá pero el gusto que ella no lo quita nosotros aquí junto con ella acompañándola nos le acabamos de querer como ella quiere aquí nos vamos a meter al Sport Blue Sky vamos a ver que rollo a ver donde andamos en que bar estamos? en que bar estamos? en el Sky Room en el Sky Room y que estas haciendo ahorita? se ve bien delicioso es es un frappé de galletas un que? frappé de galletas frappé de galletas y lleva tequila sin tequila? no sin tequila sin tequila natural para que sepan que toda la gente puede venir aquí a tomar así es igual que uno que no tomará así si tu ajá vamos a ver mira una pregunta que es lo que hacen por acá miren aquí a un Don Julio también por si preguntan ya ves que aquí nos falta para que nos falte de todo eh aquí no hay miseria lo único que no hay en la bolsa es todo pero miseria no hay no 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 es necesaria vamos a ver allá los cocineros andan muy calladitos la cocinera ah vamos a ver vamos a entrevistar ahorita a los cocineros y las cocineras mira aquí traen este que son esos alitas alitas tómale salud ellos son los cocineros y la cocinera los fregones de este lugar si ande pues alitas vamos a ver ahorita de la comida hasta pastel de todo lo que quieran y en la semana también están abiertos o no? de lunes a domingo de lunes a domingo arre para saber eh chingón para que se vengan por acá sky blue ay 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 nomas para que sepan para que se vengan a disfrutar una rica viene este recomendado para que se vengan por acá de verdad muy chingón el lugar por si andan aquí en jesús maria bueno pues aquí vamos a seguir el show por jesús maria vamos a ver vamos a ver que rollo aquí por jesús maria aquí nomas bajar una escalerita para seguir con la segunda ande y y y y y y y y y a ver aquí con la pura banda internacional a ver a haber a ver como estamos ah bunu hasta ahorita Que es el show ¿Todo bien? Mando un saludo a la gente Un saludo a todos los de Mariana Para que sepan Mando un saludo Un saludo a las chachis Aquí en Jesús María de Jalisco A Pecho El hijo de Julio Un saludo a todos los de Mariana Para que sepan Como lo hacemos aquí en Jesús María Por si alguien la preguntaba Saludos ¿Cómo andan? ¿Bien? Véngase a divertirse ¿Eres influencer? ¿Y yo? ¿Tú eres influencer? Hola que tal amigo Les habla Paco lo dijo Y aquí nos encontramos Dos grandes amigos Un saludo Diviértanse Estas son las fiestas de Jesús María 2024 Saludos ¡Ande! ¡No más para que sepan! Cuando anden por aquí En Jesús María ¿Cómo nos la pasamos? La verdad Muy chingón por esos lados Ahorita vamos a echar una Caminadita Vamos a ver Por aquí En una caminata Chida Miren Vamos a ver Que nueva La nueva Frankie López Vamos a ver Vamos a entrevistar A ver Que Frankie López Yo dije que cualquiera Que dijera Frankie López Iba a ser entrevistada A ver un saludo A ver Manda un saludo Un saludo A todos los que nos ven Y que se acuerdan De nosotros acá A toda la raza Que está sufriendo Por estos rumbos Sí, sí No, de calor A todos los que le gusta Tomar tequila A todas Aquí hay mucho Aquí hay mucho Tomar lo necesario Sí, claro A ver Manda un saludo Un saludo a todos Allá por allá Por Estados Unidos A Estados Unidos O a México También Para que hay Porque yo decía De Estados Unidos Pero no Hay un chingo De México No, no Claro Hay de todas partes Ahí estamos Un saludoso Saludos A ver Un saludo Saludos para mis hijos Que están en Kansas En Kansas City En Kansas City Y México De parte de Madero Buenas noches Andamos en la fiesta De Jesús María Cómo andas sufriendo ¿Verdad? Cómo andas sufriendo Alegre y contentos Ande pues Que no los bendiga Que están usando los dólares Para las cómicas No más ¿Cómo de gente Hay Aquí Y aquí vamos a ir Al nuevo Que hicieron Vamos a ver Que show Por acá Ok Nos vamos a ver Aquí el nuevo Mercado Que hicieron Que terminaron Para dar una Caminadita Para que toda la gente Vea Lo chido Como quedó Ok Toño ¿Cómo ves? ¿Quedó bien o no? Aquí para todos Los que Trenan ahorita ¿Verdad? Ahora si se pueden venir Mira Entragan energía Ande Que de negocios Aquí Cuando andan aquí En cualquier día de la semana Van a estar Muchos, muchos negocios Ya abiertos aquí Para que sepan Muy, muy chingón No se lo pueden perder De venir aquí Por estos Este Por estos lugares Adicionales Vamos a ver Lo que han sacado Ya recién comiditos A ver Ahí están Miren Manden un saludo Pues Hombre Se ve muy serio A todos mis hermanos Que Cuando tengo Trabajando En Estados Unidos Que no se olviden Acá de los jodidos ¿Que no? ¿Qué? Para toda la raza Que está en Estados Unidos Que no se olviden Acá de los jodidos Ok Cuando menos Una chamarrita Porque hace más frío Aquí que allá No jodidos Ellos Nos ven acá Divertirnos Ellos Aquellos Ellos andan en la chamba Que le echen duro Que le echen duro Como siempre Como dije Que cualquiera Que dijera Frankie López Y yo a salir Hoy en el video ¡Ande! Así que A ver Manden un saludo Pues Saludos ¿Cómo se lo están pasando Hasta ahorita? Para que sea Santiago Para Guadalajara Lo mejor De lo mejor Lo mejor De lo mejor Somos famosos No, y si eres famoso Después de eso Mándale saludos A la gente ¿Se viene o no se viene? De Estados Unidos De aquí De todos lados De todos lados Venganse a las fiestas ¿A qué me lo ponen nervioso? Ahí estamos Un saludazo Para todos Ahí estamos Gracias Y yo dije Que chingón Aquí De toda la gente Que se lo anda Pasando Ahorita En este momento Disfrutando Por acá Muy chido Mira Vamos a ver Para ver Cómo se va a poner El show Saludos Saludos A ver Manda un saludo Aquí a la gente Saludos Saludos Para la gente De aquí De Jesús María Yo vengo Desde Zacatecas Nomás aquí Con mi papá Nomás para divertirte Nomás a divertirnos ¿Qué dijiste? Acá está más Calientito Achar show Así es ¿Cuántos días llevas? Apenas llegamos ahora ¿Apenas llegaron? Tenemos como dos, tres días De Ah, pues felicidades Ahora sí vas a disfrutar Como va Ahí estamos Un saludazo Ahí estamos Miren nomás Jesús María No se lo pueden perder La verdad Muy, muy chingón ¿Dónde andamos ya? Estamos llegando aquí A la ¿Dónde estamos llegando? Claro, ya compran uno Están en tu pie 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 No, no, no No, no A ver, Toño ¿Dónde estamos llegando ahorita? ¿Cómo? ¿Dónde estamos llegando ahorita? ¿Ahorita llegamos? ¿Ahorita llegamos? ¿Ahorita llegamos a los portales? Ahorita llegamos llegando a los portales Ahí, ahí vamos Hay historia ahí En los portales En esta esquina Al empezar el portal Mi abuelo tenía Una tienda de futbolitos Con una rocola ¿Una qué? Era un local Con sus bolitos Para jugar dos bolitos Y su rocola ¿Aquí? Sí Y más delante Tenía una paletera Y ya para llegar a la esquina ¡Qué olé, ánimo! Ya para llegar a la esquina Tenía la tienda de abarrotes La más grande Me imagino Sí Fue presidente Por 20 años Ay, santa maría Por 20 años Tuvo A lo mejor fue abuso De gobierno No, para nada Corazón Yo ya no me tocó Gobernar un año Yo nomás quería un año Y no me dejaron Y no me dejaron Hay que dejarlo ¿No? No, digo Tu abuelo ya ganaron los 20 Jesús María Aquí en los portales Que me estaba acordando Aquí mi Mi compa Mira Ah, ya va La pólvora Ande Miren nomás Como Como quedó De chingón Muy muy chingón Por acá En este lado De Jesús María La verdad Para todos ustedes Que nunca han venido Por ese lugar O la mera neta Se lo han estado perdiendo Saludos A ver, a ver Saludenos Que no, que no Manda un saludo Que no quieren saludar A ver, ustedes saluden Hola Manda un saludo pues ¿Cómo se la está pasando? ¿Qué rollo? ¿Cómo va todo? Todo bien Aperas te aprecio de la viento Oiga Sí Échete aquí Lancho Se ven muy calmaditos Para niños malos Para niños malos ¿Para qué? Puro niños buenos aquí Puro niños buenos Qué bueno Qué niño bueno Qué bueno Manténganse de esa manera Pero de todos modos Pónganse alegres De todos modos Tomenlo Tomenlo Vamos a pitar 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 Sí, a ver Un saludo Un saludo Un saludo Vengan a la fiesta Que aquí se ponen de peluche Mis amigos Oigan nomás ¿Cómo se oye el desmadre? Y apenas empezando Vengan sin agastar Todos los billetes O para qué los quieren No se los van a llevar Ya que se mueran Nada papis Vénganse con todo Mi nene Aquí andamos con todo Que se lo lleven con las historias Ahí estamos con todo ¿Se apagó? No, sigue prendido Ok, aquí andamos con todo Dile como se baila Jesús María Dile Se baila puro de ¡Ande! Ahí estamos A ver A ver Para que sepan Nomás en puro Jesús María ¡Ande! ¡Ande! Miren nomás Que de Raza hasta ahorita Hasta el rato La verdad A ver Manda un saludo Saludos para Agüitas ¿Para quién? Para Agüitas ¿A dónde? Bueno, pues aquí estamos Todavía temprano Son como las nueve de la noche Y todavía no se prende el show Pero ahí va, eh Ya está bien Más o menos lleno ¿O qué opinas? Hasta ahorita ya está llenando Ahorita estamos a un 30% En una hora Vamos a estar al 100% Ya valió En una hora Sí Todos contentos Todos felices Nomás que Antes las quebraban Y ahora Ahora ya los dejan quebrados Antes A ver, a ver ¿Cómo se hace eso, eh? Antes los quebraban Y ahorita ya Antes los hombres Quebraban a las muchachas Ahora las muchachas Los dejan quebrados Otro día Tienen que pedir Rai Para poder llegar a su destino Hasta ahorita que lo disfruten Ya hasta mañana Para que vean, eh Miren Ande Miren Para que vean Que aquí sí bailan chingones No más lo necesario Eso Echinde La Sagrada Familia, eh No más lo necesario ¡Miren! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, saludos 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 ¿Dónde se va a ver? Ah, bueno Espérate, para bailarle Saludos para todos los de Jesús María Aquí sufriendo las fiestas de Jesús María Eh, 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 eh ¿Para qué? ¿Para que se vengan? Para que se vengan a la fiesta de Jesús María Aún es temprano Saludos, ¿cómo andan ahorita o qué? Todo al 100 Aquí irán disfrutando de las fiestas Ya, último día Un saludo a toda la gente que no pudo venir Se la perdieron Pero... ¿Y no, que les sufras? ¿Vean videos? No, no Pero aquí los esperamos el próximo año ¿Hasta el otro? Sí, sí O sea, que lloren, les sufran y hasta el otro año Hasta el otro año, primeramente ya sé que los esperamos Con la patrona Jaira Aquí los esperamos con la patrona Aquí, mire Aquí, mire Ahí estamos, ¿eh? Me gusta la diversidad Son de las mujeres más emprendedoras y trabajadoras de aquí de la municipio de Jesús María Hola ¿Cómo estás? No tengo voz ¿No tiene voz? Lo bueno es que aquí sí tiene voz ¡Ahí! Miren nomás como está de gente Este... Bueno, a ver aquí... y así es como va hasta ahorita en sus marías vamos adentro y vamos a ir adentro de la iglesia para ver de aquí adentro miren una de las cosas que van a ver aquí va a ser lo de la acera una de las cosas más grandes a nivel la enseñar todo lo de las ceras y después les mandí todo lo que aprendí sobre aquí sale sí si alguien pregunta cómo son las fiestas de jesús maría ah y 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 ya que insiste estaría blanco mejor porque es lo que estamos disfrutando a ver a ver a ver para que el cuerpo sienta lo que recibe para que el cuerpo que sienta lo que recibe vamos a ver esta lucita para todos y sabes que el cuerpo si lo siente muy bueno y delicioso y y y y estamos entrevistando a la gente que anda tomando yo vengo a entrevistar a la gente tomadora y 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 ¡Gracias! 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 Sí, tired! otra vez, otra vez, una vez más una vez más para que salga, para que salga más una vez pero agarra la pidea un día otra vez, otra vez, otra vez ¡oh! ¡ahora! ¡eh! ¡ahora! 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 ¡eh! ¡eh! Jorge pregunta esto es Jesús María ¡ahora! ¡es! ¡eh! ¡eh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y bueno y así terminamos en Jesus María! ¡Adiós! 3 am 4 am 4 am 4 am qué bueno que no pregunté ¿Qué horas son? ¡Santa María! ¡Eh, eh! ¡Síguele, síguele, síguele!